La Dirección de Protección Civil Estatal descartó desbordamientos del río Pánuco en el sur de la entidad. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, presidió en Ciudad Victoria la reunión ordinaria del Grupo de Coordinación Tamaulipas. El Club de Leones de Reynosa habilitó sus instalaciones para recabar apoyo de alimentos no perecederos y agua para los damnificados por el terremoto. La Policía Estatal Acreditable realizó la rotación del coordinador en Tampico. En breve enviarán a un nuevo titular. El número de personas fallecidas de causa del sismo del pasado 7 de septiembre aumentó al 95. El Consejo de Seguridad de la ONU votará un borrador de resolución para imponer nuevas sanciones a Corea del Norte. El presidente francés Emmanuel Macron visitará los departamentos de ultramar en Las Antillas que resultaron afectados por el huracán Irma.